Llamé a los hombres para que se presenten Porque ya llevaron y contentes Yo le digo así porque ya llevé Estoy en el mundo y nadie me ve Estoy en el mundo y nadie me ve La compositora, ella sí me ve Se los dice a todos y nadie lo cree La compositora, ella sí me ve Se los dice a todos y nadie lo cree Llamé a los hombres para que se presenten Porque ya llevaron y potentes Yo le digo así porque ya llevé Estoy en el mundo y nadie me ve Estoy en el mundo y nadie me ve Que yo se los digo, eso sí es verdad Que lo que ella dice es la realidad Que yo se los digo, eso sí es verdad Que lo que ella dice es la realidad Llamé a los hombres para que se presenten Porque ya llevaron y potentes Yo le digo así porque ya llevé Que soy en el mundo y nadie me ve Que soy en el mundo y nadie me ve Que todos los hombres tengan mucha fe Si se forcan bien, gloria le daré Que todos los hombres tengan mucha fe Si se forcan bien, gloria le daré Llamé a los hombres para que se presenten Porque ya llevaron y potentes Yo le digo así porque ya llevé Que soy en el mundo y nadie me ve Que soy en el mundo y nadie me ve Ellos todos dicen que no puede ser Que bajen al mundo con tanto poder Ellos todos dicen que no puede ser Que bajen al mundo con tanto poder Llamé a los hombres para que se presenten Porque ya llevo el año y potentes Yo le digo así porque ya llevé Que soy en el mundo y nadie me ve Que soy en el mundo y nadie me ve